En el palacio de Peterhof, Rusia. Y acá ya estamos, en la entrada, a un lado en realidad es uno de los muchos lugares bonitos que vamos a ver. Así que vamos a ir avanzando. Son pequeñas estaciones, pequeñas construcciones, pero lo más importante, zambar allá. Ya estamos adentro del palacio y este maravilloso cartel nos caga todo. Bueno, y aquí estoy en una pantalla que en realidad yo no entiendo qué significa. Parece que es como una especie de rompecabezas. Encuentro mucho sentido. ¿Tienes que armarlo? No entiendo. Bueno, entonces como no nos dejaron filmar nada, es súper bonito, es bacán. Y bueno, como todo estilo de todos los palacios, ahora ya estamos afuera y ahora es donde voy a filmar. Bueno, aquí estamos ya. Ese es el palacio de Peterhof, la parte posterior, que es la parte más bonita. Que están esas estatuas enormes, doradas, que parece un poquito el Rockefeller Center de Nueva York. Bueno, ahora vamos a bajar para agarrar una mirada, aunque la guía nos ha dicho que es 10 minutos y nos vamos a encontrar para que continúe el guiado. Aquí se ve que están, en esa grúa hay unas personas que están retirando unos papeles que han puesto en los vidrios. ¿Por qué? Porque acaban de pintar, al parecer, bueno acaban digamos a este año, han pintado el palacio y hay estos papeles que lo han utilizado seguro para proteger de la pintura. Ahora, al momento de pintar que no se caiga la pintura al vidrio. Corrijo la grabación, no están quitando, sino al contrario, están poniendo estos papeles, que no son papeles, es como una especie de papel tecnoporno, una cosa así. Para probablemente darle mantenimiento, es al revés lo que no se hace. Y ahora estamos en la parte de abajo del palacio de Peterhof, que es la parte más bonita para ver. Lamentablemente esta cámara no es la mejor cámara para filmar ese tipo de eventos y adicionalmente hay una serie de luces que yo creo que es porque están haciendo, van montando un espectáculo. Y adicionalmente tenemos el sol que está viniendo y adicionalmente hay un huevojante. Así que hay una serie de características, una serie de particularidades del momento que no van a permitir que se pueda ver tan impresionante como, bueno allí casi como en todos los lugares en Rusia. Ahí están los coleguitas tomándose sus fotos con la belleza que está atrás. Eso es lo que están acá montando, probablemente va a haber algún show de algo, esto es un lugar pues emblemático para los rusos y ellos seguro que están... Lamentablemente claro, malea la vista del turista de hoy, pero bueno, es parte del asunto. Bueno y ahora seguimos acá en el palacio de Peterhof, ya nos vamos yendo y ¿quiénes creen que vienen? Un matrimonio, una pareja de novios, que se toman fotos con los turistas. El señor está aprovechando el momento, es el videógrafo y la gente se toma por supuesto las fotos con ellos que son las estrellas del momento, los novios. Bueno, entonces nosotros continuamos, ella también quiere su foto. Nosotros también estamos, bueno, caminando ya para los jardines del Peterhof, el palacio de Peterhof. Bueno y ahora continuamos ya en los jardines del palacio, donde hay esa estatua del dios del mar abriendo un cocodrilo la boca y cuatro tortugas alrededor. Hay una serie de fuentes que vamos a ir visitándolas, vamos a ir paseando. La guía nos contó que los jardines, como es previsible, van cambiando dependiendo de la estación. Y que es muy bonito visitarlo en las cuatro estaciones diferentes, porque por ejemplo ahora que es finales del verano, estamos empezando el otoño. Bueno, aún está verde todo, aquí hay gente que está arreglando, pero después ya se va a poner amarillo, naranja, rojo. Después en invierno se pela por completo y se pone blanco. Y después, bueno, de nuevo viene el verano y se pone otra vez verde. Así que es un privilegio para las personas que viven acá poder venir en los diferentes momentos. Los turistas, el turismo masivo es solamente en verano porque el resto es frío, congelado, sobre todo el tema del turismo de cruceros. Porque después el mar de esta parte está congelado y no pueden entrar barcos de cruceros. Aparte los cruceros no van a un lugar donde hay tanto frío. Y aquí estamos en otra de las cascadas, que yo no sé si se puede ver ahí arriba. Hay tres dragones chinos tipo chifa. Ahí sí, horrible el gusto, nada pasa nada. Bueno, son estatuas de mármol. Bueno, y ahora ya estamos regresando de la visita de los parques y parece que va a llover. El cielo se está nublando con roche. Y ahorita cae la lluvia y ya hay una que otra gotita que cae por ahí. Justo en el momento que ya estamos terminando la visita, por suerte. Ya la gente, tú ves que se afana, se apura un poquito. Hay su negocito también acá. Así que lo más probable es de que ese cielo negro traiga harta agua y esperemos no mojarnos. No sé si se llega a escuchar, pero ya hay ahí sus truenos mínimos, pero se escucha. Bueno, en la cámara probablemente se escucha muy poquito. Sí se escucha, pero ahí está. Así que la lluvia se avecina y la gente lo sabe y saca sus paraguas porque va a llover. En cuestión de minutos. Me encuentro ahora en las boleterías del palacio de Peterhop. Y me llama la atención que, ano, sí hay en inglés, sí hay por supuesto, está todo en inglés. La entrada es 500 rublos, que viene a ser un poco menos de 10 dólares y para estudiantes la mitad. Y hay un horario de descuento que es en la tarde, de las 6 a 7 y media, está bien. Menos de 10 dólares para entrar a ver un palacio, para un palacio de lujo y todo el tema, que ha costado mucho dinero al Estado recuperarlo después de la Segunda Guerra Mundial por culpa de los nazis. Me parece que es un precio bastante, bastante decente. Bastante moderado y muy bien, me parece muy bien. Ahora, el transporte, porque estamos lejos de San Petersburgo, estamos aproximadamente como 45 minutos, no una hora menos. El transporte, bueno, y todo ese tema es un poco más caro, pero Rusia es bastante barato. Este es un país muy barato, acá uno cambia 100 dólares y eres rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!